Hola, qué bueno verte de nuevo. Bienvenido a Alzheimer Aprende y Actúa 2021. Evento digital que se llevará a cabo del 17 al 24 de septiembre. Donde podrás acceder a contenido como testimonios, infografías, cápsulas informativas, entrevistas, talleres, conferencias, foros, obras de teatro y mucho contenido exclusivo que te permitirá ampliar tu conocimiento en temas de vital importancia para mantener y mejorar la calidad de vida de una persona con Alzheimer. Cada día se liberará una sección de nuestro cerebro virtual, donde podrás encontrar materiales y contenidos relacionados a este padecimiento. Además, este año hemos preparado para ti una sección extraordinaria con sitios de interés para el adulto mayor, directorios y toda la programación del evento. Si quieres descubrirla, podrás ingresar desde el día 1 al Cerevelo. En nuestra edición Alzheimer Aprende y Actúa 2021, podrás participar para elegir a los ganadores en nuestro concurso Difundiendo Memorias. Tu voto es muy importante. ¡Participa! Nos vemos en www.alsheimeraprendeyactúa.org Da clic, Aprende y Actúa.